Ahí están Cervando y Florentino y por supuesto ellos tenían que estar de boca en boca Esto es lo que es ser una fan enamorada La histeria era colectiva, gritos, desmayos, llantos, había de todo Y solo para ver muy de cerca a Cervando y Florentino ¡Wow! Y estos besos son en exclusiva para De Boca en Boca Los hermanos primera, que son la revolución y la elección entre todas las jóvenes de nuestro país También están de boca en boca y por eso ellos se acompañan y por eso tú los apoyas ¿Pero alguna vez te preguntaste hasta dónde llega una fan? Un dibujo, un dibujo, un dibujo, un dibujo, un dibujo Cervando era bebé, un dibujo ¿Y de dónde sacaron eso? Lo conseguí de un colegio ¿Y qué significan Cervando y Florentino para ti? ¡Muy bien de mi vida! ¡Ay, qué linda! Lo único que quiero es que Cervando me desautógrafo, lo único que pido de él ¿Cuál fanática me he tenido que montar en el techo de una camioneta? Precisamente la camioneta que va a trasladar a Cervando y Florentino Primera Desde el centro comercial hacia un sitio seguro Porque todas las chicas, todos los muchachos que están acá Están haciendo lo imposible por conocer a sus ídolos Cervando y Florentino Primera